Los signos de tierra, que son cuáles? Coscacóo Correcto, Coscacóo, ¿qué significa? Es águila de collar Buitre Pero es el águila de collar Es psicológicamente, literalmente, águila de collar Pero nadie le dice águila de collar a un buitre Le decimos buitre Hay otro nombre para otro tipo de buitre que es opilote ¿Bien? Así que Coscacóo es un tipo de buitre, no es un tipo de águila Es un animal carroñero Que no tiene pluma Y por eso se ve de cierta manera Aunque su nombre se forma, por supuesto Del buitre Es decir, una cosa no quita la otra ¿Te puedes acordar con que viene? Olin Importante, Olin se escribe con una sola L No con dos L ¿Significa qué cosa? Movimiento Viene del verbo olina Que quiere decir mover Es una apócope Esto no es un sufijo Este Sustantivo Esa IN Ahí no es un sufijo sustantivo Este Después de Olin que viene Tecpatu ¿Qué significa? Cuchillo 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 de fernal Después Es un poco específico Cuchillo de fernal Es el ojo Obviamente Es una característica Olin se dibujaba como una suástica Así Pero los mechicas lo estilizaban de esta manera Es lo mismo Tecpatu como un pedernal Chiavitl es parecido a nuestra letra M con un ojito encima Y Xochitl pues una flor Coca-Cola de qué rumbo es? Sur Olin Este Tecpatu Norte Norte ¿Qué hago esto? Olin Xochitl Sur Así que esto está cargado por el rumbo del sur que se representa como un cuadrado amarillo que equivale a la tierra Esos son los 20 signos Y sus atributos secundarios Cada uno de esos signos se llama el Es un significado primario Por ejemplo Cipacti, Hecate, etc Pero tienen una familia de atributos secundarios Digamos Cipacti tiene como secundarios Este El este El fuego El color rojo El elemento triangular Si ¿Se acuerdan los signos de los Tahuas? De hecho hay mucha semejanza porque es que Responde a la naturaleza de la percepción Es muy difícil hacerlo de otra manera Vas a encontrar las cosas básicas De la psicología de allá las vas a encontrar aquí y al revés Es inevitable También lo vas a encontrar en el esoterismo cristiano musulmán Finalmente responde Bueno, tú lo sabes muy bien En el solastriano aparece ¿Ves? Asunto buscable Este La cuestión con los mesoamericanos es que fueron muy sistemáticos Y que gracias a Dios Se conservan buena cantidad de fuentes De códices Por ejemplo En el caso del solastrismo Todo eso estaba Pero se ha perdido Lo que se puede llegar a Porque En el pasado Había una comunicación cultural Sigue habiendo la comunicación Sigue habiendo La percepción Sigue habiendo Es decir Hay una base común Y por supuesto Un reflejo similar Pero además de eso Hay influencias culturales Eso no se puede negar Pero digamos Asociar el fuego con el color rojo Eso no es cultural Eso es biológico O a la tierra con un cuadrado Eso es biológico ¿Ves? Entonces tú no necesitas Ah, no es que trajeron la tortuga de la India Para No, no, no En cualquier lugar La tortuga te da idea de tierra ¿No? De hacer base Entonces hay de las dos cosas La influencia Pero también la base perceptual Este ¿Alguna cuestión? Sobre Bueno, si quieres Estirar el simbolismo secundario El fuego El fuego Representa Iyotl Que es la energía vital Por decirlo de una manera Este Este El norte Que es el ¿Qué elemento del norte? Aire Es Mati Que son procesos mentales Mati es un verbo Procesos mentales Es decir Memoria Razonamiento Comparación Intuición Todo eso Este El norte El oeste Es el agua ¿De qué representa? La emoción La emoción Podemos llamarle de varias maneras Sochillo Es una de ellas Es decir Floridas Las emociones Pero hay otras maneras Te llamas Te lloría, etc Este Y por último ¿Qué cuarto elemento tenemos? La tierra La tierra La tierra Que es ¿Qué cosa? Cuadrado Cuadrado Y es Y que Es simbolismo Tonacayo O tonacayo O tonacayo Pueden hacer los sustantivos De que Es nuestra Materia Nuestra carne ¿Sí? ¿Tú tienes conceptualizado Ese Caja ¿Qué es? Sí, claro Por supuesto que hay ¿Tú crees que todo Se basa en cuatro elementos Y ya? Eso hubiera sido Demasiado plano Hay otra rueda Que no estamos estudiando aquí Y que René Puso el dedo En la herida Porque es una rueda Complejísima De trabajar Involucra un número Y par Primo Este Que es el quinto elemento ¿Cómo se llama el quinto elemento? Movimiento En Acá se llama Movimiento En Asia Se llama Madera Metal En la India Se llama Caja Éter Entre los Europeos Acá se llama Movimiento Porque Se considera que es Algo muy objetivo Totalmente objetivo Y es la capacidad De las cosas De moverse Al moverse Se están transformando Es decir Una cosa se mueve Y se transforma Y puede ser hasta lo contrario De lo que era antes A través de que se transforma A través del movimiento El movimiento en sí Es la transformación Por lo tanto Ese quinto elemento Se representa a veces Como un ojo Con Unas Esfilas En forma de suástica O directamente Una suástica Como el teotihuacán ¿Qué quiere decir? Un movimiento Cualquiera Un movimiento Hacia un punto Así que El quinto elemento Es el elemento En el cual Se resumen todos Todos se mueven Se comprimen Y de pronto Pueden salir Con otras manifestaciones Es como el hueco negro De los elementos Y por eso Está en el medio Ese quinto elemento Ustedes recordarán Que está en el centro Mismo de la piedra del sol ¿Se acuerdan? Tiene una cara Esa piedra del sol Con los atributos Del sol Y de la tierra Simultáneamente Se trata de un alineamiento Y alrededor ¿Qué es lo que hay? El glifo Olin ¿Por qué el glifo Olin Se pinta en el centro? Porque no participa De las series lineales Involucra un principio Nuevo En el orden De los elementos El principio De radiación El quinto elemento No se pone A continuación Del cuarto Se pone en el centro Y entonces Los otros cuatro Se ordenan alrededor Bien Es por eso Que el quinto elemento El quinto solo Ustedes le llamen Representa el concepto De fin Y recomienzo absolutos Lo cual descarta Por ejemplo La idea de un sexto sol Simplemente eso no cabe En este simbolismo En este simbolismo El fin de un ciclo Y el comienzo de otro Es siempre un número cinco Nunca un número seis O cualquier otro Cuando hablamos por ejemplo Del sexto sol Y ya que viene el caso ¿Qué estamos haciendo? Estamos siguiendo La lógica occidental cristiana Lineal En la cual Después del cinco Viene el seis Y después del seis ¿Qué es lo que vendrá? Pues un siete Que fue un ocho Sin estructura En Anáhuac Es muy diferente Todo parte De una estructura Entonces tenemos Una estructura cuadrangular Alrededor Y un centro Que hace el quinto punto Y eso se llama El quinto sol ¿Sí? ¿Eso se relaciona Con el quinto once? La forma Trata de ponerlo Recibe el nombre Latino De quinto once Pero aquí Recibe el nombre También obviamente ¿Cómo se llama Este símbolo en Anáhuac? Teocuitlato Y es este símbolo Es muy simple En diferencia A cierta persona Por ahí Lo voy a pintar Como lo hubiera pintado Un mexica Bien Este A ver si A ver si me sale Ok ¿Por qué? Porque no está estático Porque se mueve Porque es un torbellino Y eso es lo que significa Olí Teocuitlato ¿Qué significa? Divina Divino Escrebente Divina Porquería ¿Por qué? ¿Trasolteo? No 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 Trasolteo Es divina basura Es un concepto Estructuralmente similar Que corresponde A un tipo De De términos Que se llaman Biasémicos Que incorporan Dos conceptos opuestos En un solo término Como Trasol Teo Divina Basura En el caso de Teocuitlato ¿Cuál es la composición? ¿Qué significa? Teocuitlato quiere decir Es la madre recicladora De todo Teocuitlato ¿Qué significa? Si Trasol Es basura Teo divino Pero en el caso de Teocuitlato Es Desde lo divino Hasta la basura En otras palabras De un extremo Hasta el otro Por lo tanto Este signo Representa la totalidad De las cosas La totalidad Es un olio en el centro Con el este arriba El oeste abajo Aquí que irá A la izquierda El norte Y acá El sur Bien Y eso da El ordenamiento básico De corte horizontal Del cosmos Por supuesto Si tiene un corte horizontal Con un 5 en el centro Eso establece Un arriba y un abajo Automáticamente Es un eje Vertical Y ese eje Representa Pasa El tiempo Hola niña ¿Qué tal? Así como el plano horizontal Representa las estructuras Espaciales El eje Vertical Representa el tiempo Es decir El elemento que hace falta Para que una cosa Se transforme en otra Lo que estamos hablando Es de simbolismos Para describir la transformación Para los anahuacas La base de todo No es algo estático Es una transformación ¿Qué es eso? Hay que hacerse fuerza mental Para llegar a esa concepción Porque ya después Que uno agarra cierta edad En el centro de nuestro ser Y de nuestro darnos cuenta Y de nuestra identidad ¿Qué es lo que hay? Un ego Y el ego es eso Que responde en uno Diciendo uno El ego es eso Que responde en uno Es un implante Es un implante cultural Uno no nace como uno El uno se aprende a hacerlo Para poder tratar con otros Unos Bien Entonces hay que hacerse Una gran fuerza Para sacar ese uno del medio Y ver las cosas objetivamente Eso hicieron los anahuacas Y por eso en el centro En vez de poner un uno Pusieron un símbolo De transformación total Y se distan todos los números ¿Alguna cuestión? Sí Es que en algunas tradiciones Se considera ese centro O ese eje Le llaman axis mundino Como la conexión Entre los tres niveles De existencia Sí Es un axis Es un eje Si tenemos en cuenta Que en el centro Mismo de ese axis Hay una máquina De moler Si tienes en cuenta De eso funciona Si piensas que es algo estático Estable Una ley Un principio cósmico Un gran organizado El nombre que le quieras dar Como si quiera llamar Jehová Estás reduciendo eso A lo que tu ego ve Pero la realidad objetiva De las cosas Es que no hay algo Que sea dos veces igual Semejante a sí mismo Todo Lo que existe Cambia Se mueve El movimiento Es lo único Que no cambia Alguna cuestión A ver Vicente ¿Alguna pregunta por ahí? También es eternidad ¿Qué es eternidad? El movimiento ¿Qué es eso?